Este domingo se celebró la primera exposición canina internacional del año, en la que participaron 300 perros de 150 razas diferentes provenientes de varios países de Centroamérica y México. La gerente de la Asociación Canina Guatemalteca, Vivian de Villalobos, explicó que este deporte canino distingue a los perros de raza con el mejor comportamiento y habilidades, además de otorgarles un título de prestigio. Agregó que durante el año se realizarán siete competencias que comenzarán en febrero, en las que los perros participarán en diferentes categorías. De Villalobos dijo que esta es una actividad para los amantes de los canes y para toda la familia. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.